Lo conocí por vía de mi hermano Fernando Villalona, ya que él es uno de los hombres de confianza del artista más popular y carismático de la República Dominicana. Un hombre de valor, formación humana y espiritual hoy está de cumpleaños. Alberto Lara, militar, amigo, padre de familia ejemplar, buen esposo, trabajador, solidario y luz que a todos guía por el camino de la paz. Hoy quiero cantarte mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños. Él es energía que mantiene vivos los corazones de todos los que, como yo, gozamos de su cariño. Amigo, querido, gigante, hombre correcto, incapaz de ofender. Ha pasado por grandes y tristes pruebas, pero todas las recibe conforme a la voluntad de Dios. Hoy, 26 de enero del año 2020, celebra un año más de vida un ciudadano ejemplar, amigo de los amigos, Alberto Lara, o como le dice Fernando Villalona, el guardia. Feliz cumpleaños, querido hermano. Y gracias por celebrar la vida con nosotros. Idea, texto y voz del locutor de ustedes, Miguel de Jesús Rodríguez. ¡Gracias!